Música Muy buenas tardes, noches, Sandra, ¿cómo estás? Pues emocionada de estar otra vez aquí con los 40 Music Awards. Estoy encantada que vuelva la música, que vuelva este acontecimiento tan importante, con artistas de la categoría, que cada año iba a decir, excepto el año pasado y tal, reúnen. Así que feliz, feliz de estar aquí. Acaba de volver la isla, de todas las temporadas, de todos los episodios que tú has vivido, ¿qué es lo que más te ha marcado? Me está sorprendido porque, fíjate, no paro de ver memes de tus reacciones, de muchas cosas de las que pasan. Pues es que no te lo puedo contar porque si no, te haría un spoiler de lo que va a pasar en la cuarta temporada. Hay un momento muy complicado para mí, que lo vivo en la cuarta temporada y la verdad es que lo paso, me desmonto literalmente y para mí es muy difícil. Hemos visto en el adelanto que suena la alarma, es un adelanto. Es un adelanto, no puedo decirte nada, no puedo avanzarte nada, todos los miércoles a las 10 de la noche. Pues vamos a hablar un poco de música, ya que estamos aquí. ¿Recuerdas, una vez salida de todas las restricciones y que se han podido hacer eventos, ¿cuál ha sido el primer concierto al que has ido y el último al que has sido? No he ido, no he ido a ningún concierto. No, lo siento, no he tenido tiempo porque me he ido a grabar, no, no, no. Bueno, que todo sea por trabajo. Yo iba a ir a un concierto en Mérida, de Pablo Alborán, pero no pude ir. Es precioso el Teatro de Mérida, nunca he estado siempre en obras de teatro, pero no lo he visto en concierto y no me coincidió. ¿De todos los nombres que tenemos hoy nominados? Lo que diría, lo que he ido es a la ópera, a la traviata. Bueno, es arte también, no pasa nada, es música. Estuve viendo en el Teatro Real la traviata. ¿De todos los nombres que tenemos hoy aquí nominados? Sí, no puedo porque entrego cuatro premios, entonces estoy como un poco con el corazón partido. No pasa nada. Te iba a preguntar si echas de menos a alguien que no está nominado. Ay, no sé, no sé, fíjate, seguramente muchos os echo de menos, pero no me he parado a pensar quién falta. No te sé decir ahora mismo. ¿Y alguien que te haya gustado demasiado este año? ¿Algo que hayan hecho y hayas dicho, Jope, lo merece? Bueno, yo creo que de tan gana tenía que estar aquí, ¿no? O sea, eso yo creo que es indiscutible. Es uno de los artistas que más va petado este año por muchos motivos y creo que tenía que estar. Pues muchísimas gracias, Sandra. Pásalo muy bien hoy. Y nada, que disfrutes. Un plazo. 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 Un plazo.